Otro de los puntos que se tocó acá fue frente al impuesto que se tiene actualmente la telefonía móvil que es del 4%. Yo creo que por el contrario, al estar pensando en acabarlo, ese impuesto debería ser tan siquiera del 5%. ¿Qué hace el país con ese impuesto? Y miremos qué hace el país con ese impuesto para ver las repercusiones que tendría que eliminarlo en este momento. Ese impuesto se destina para desde lo territorial, financiar deporte, financiar cultura y financiar las bibliotecas. La preparación de los deportistas olímpicos, la preparación de los deportistas paralímpicos, el financiamiento de las esterilas territoriales que en los distintos municipios de nuestro país, en la ciudad capital, simplemente envía los recursos que entran en este impuesto para la cultura y la financiación que va a tener ahora, un poquito más aumentada, las bibliotecas. ¿Qué ocurre si nosotros eliminamos este impuesto? ¿De dónde van a salir esos recursos? Y recordemos que uno de los ministerios más aporreados hoy y de los presupuestos más aporreados hoy, en vez de todos los recortes, e históricamente porque no le hemos dado la relevancia que tiene, es el Ministerio de Cultura y las acciones de cultura también de territorio. ¿Y qué papel cumple la cultura en un escenario de posconflicto? Es fundamental, la cultura ayuda a la construcción de identidad nacional, a la reconstrucción del tejido social y por supuesto a la apropiación de las personas de esa cultura de la reconciliación y la paz. Luego, ese impuesto no se debería eliminar, ese impuesto tendría que ser tan siquiera del 5%, porque el reacomodamiento, que le hacen a la destinación de los recursos de ese impuesto, causa que se recorte a cultura un recurso muy importante, cerca de 4 mil millones de pesos dentro de esa distribución que están haciendo ahora en la Unión Nacional de Desarrollo. Un punto más garantizaría 85 mil millones de pesos adicionales para la cultura en este país, necesario para la implementación de una cantidad de programas en los territorios, porque eso es recurso para los territorios y recordemos que la paz será de más que la paz se va a construir en los territorios. ¿Y quién tiene que pagar ese impuesto? No deben ser los usuarios. No deben ser los usuarios. Eso es un negocio que a base grabable hoy, según la realidad, ese impuesto es de cerca de 8 millones de pesos. Para 53 millones de abonados, la gran mayoría hoy en manos de una multinacional, que es claro, del mexicano Carlos S. No, no.